¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo videito. Yo soy Viviana y en este video les voy a enseñar unas compritas que hice en OfficeMax, ya que está igual una colección de sirenas y de flamingos. La verdad hay cosas súper súper bonitas y bueno, pues me fui a dar una vuelta para completar la colección de sirenas que llegó de prichos, así que vamos a ver este videito. Lo primero que les voy a mostrar es esta plumita en forma de hojita, está bien bonita. Esta creo que me costó $28 pesos en OfficeMax y esta es de la colección de flamingos. Y pinta en negro. Pinta en negro. Y la verdad es que está bien bonita. Y después compré esta plumita en forma de colita de sirenas. Y también pinta en negro. Igual creo que me costó $28 pesos. En OfficeMax. Y pues esta es de la colección de sirenas. Y es así. Después me compré estos clips con diseño. Vienen tres. Y déjenme abrirlos para ver cómo son, de qué tamaño son. Y bueno, pues estos son los tres clips que vienen. Son como medianitos. La verdad es que están bien bonitos los colores. Después compré este set de tres plumas. Dice que es un lapicero mecánico. Y vienen estos tres modelitos. Y bueno, pues son estos tres modelitos de plumas. Bueno, no son plumas. La verdad es que me acaban de decepcionar estas plumitas. Lápices porque no son plumas. Es lápiz. Si se alcanza a ver la punta. No es lapicero, es lápiz. La verdad yo las compré porque pensé que era lapicero. Pero no, es lápiz. Es lápiz. Pensé que eran lapiceros, de verdad. Por eso los compré. Pero bueno, están bien bonitos. Después compré esta cinta adhesiva. Que es washi tape. Viene con tres. Déjenme abrirlas. Y estos son los tres colores que vienen. Moradito, como verdecito. Y azul. Y la verdad es que sí traen bastante. Y la verdad es que estos sí me encantaron. Tienen así como con las camitas. Y están súper bonitos. Y ya por último me compré estos speaking notes. De la colección de los Flamingos. En Office Max. Y bueno, son así. Trae unos Flamingos. Unas florecitas. Todo así, súper bonito. Y la verdad es que sí trae también bastantitos. Y vienen así, ocho modelitos. Uno grande. Tres medianitos. Y estas banderitas de aquí. Y bueno, este me costó 100 pesos. La verdad es que me encantó. Y por eso lo compré. Y bueno, eso es todo lo que compré en Office Max. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Estas son las compritas que hice en Office Max. Y bueno, solo les quiero recordar que voy a estar sorteando un regalito para el regreso a clases. Tres cositas de papelería. Y bueno, eso lo voy a hacer a cuando juntemos los 50 suscriptores. Que estén viendo mis videitos para que yo pueda seguir subiendo. Y este, compartan mis videos. Y inviten a sus amigos a que vean mis videos. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Adiós. Adiós.